Análisis en el Consejo Local para la aprobación de la política pública de diversidad sexual en el municipio. La participación y reivindicación de los derechos de esta población es guía del proceso. De obligatorio cumplimiento y de fortalecimiento a los procesos participativos, a los procesos de reconocimiento de derechos, a las rutas de atención y prevención de todo tipo de violencia y discriminación para la población con diversidad sexual y de orientaciones de género, un marco de participación política, de fortalecimiento de las autonomías económicas, sociales y políticas. Se acopla este tipo de acciones a las políticas sociales en el caso de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Hemos hecho un trabajo responsable con sostenibilidad de recursos y sobre todo con transversalidad de recursos por parte de todas las dependencias de la administración municipal, tanto central y descentralizada. y existe una herramienta ahora de obligatorio cumplimiento a partir de la próxima administración municipal, que es el trazador de proyectos con enfoque de género. El DNP hará una revisión efectiva de los presupuestos con enfoque de género y un requisito para la aprobación de los proyectos es precisamente que tengan enfoque de género. Gracias. 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 Gracias.